Música Bajo el enfoque diferencial enmarcado en el Plan de Desarrollo Paz o Educado Constructor de Paz, el Programa de Envejecimiento y Vejez de la Secretaría de Bienestar Social trabaja con la comunidad afrodescendiente a través de los talleres ocio-ocupacionales. Dicha población, residente en la ciudad de Pasto, ha realizado el taller productivo de elaboración de trapeadores. Yo vengo de Tumaco, a nos pusieron una bomba cuando fue en la alcaldía. Yo conozco el Centro Vida porque una señora, una vecina, nos dijo que no veniéramos a escribirlo aquí. Yo aprendí muchas cosas, yo antes no sabía hacer ni trapero, nada. Ahora tenemos una máquina de hierro que se puede utilizar. Acá tenemos nylon, que no es esto, no los, nylon, todos los materiales nos dan la alcaldía. Dicen que uno que es adulto mayor y que ya no puede sobrevivir, pero uno se pone de acuerdo, si uno sale adelante sin ayuda de los jóvenes también, porque... Los talleres ocio-ocupacionales y productivos son acciones dirigidas a las personas mayores de Pasto con el fin de brindar la oportunidad de participar en procesos significativos, gratificantes y placenteros para esta población y buscan contribuir en un envejecimiento sano y activo.